Los puentes festivos del mes de junio tendrán una particularidad. Hay, por supuesto, las excepciones del decreto presidencial, pero el turismo no está incluido ahí. Por eso tendremos 90 puntos de control de las autoridades de tránsito y transporte del Departamento de Cundinamarca y del Distrito de Bogotá, garantizando que las personas no vayan hacia los diferentes territorios del Departamento de Cundinamarca con fines turísticos, insistimos. Ha iniciado la reactivación económica, pero esa reactivación debe ser paulatina y debe ser responsable. Estamos haciendo 100 mil pruebas aleatorias, estamos permitiendo muchas actividades, pero para poder llegar a abrir el turismo debemos ir poco a poco. Por eso hacemos un llamado a todas las personas que pretendan salir durante este puente festivo para que se queden en sus casas, para que en la medida de lo posible, y si no es por temas estrictamente necesarios y de las excepciones del decreto, permanezcan en casa la mejor manera de cuidarnos y de cuidarse.